El Espíritu Santo 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 El don de la interpretarlas Pero todas esas cosas La obra Un mismo y único Espíritu Distribuyendo a cada uno En particular Según Su voluntad Palabra de Dios Te alabamos Señor El Espíritu Hay dos partes importantes Dice Dice Que a cada cual Se le otorga La manifestación Del Espíritu Para provecho común A cada cual A cada uno De nosotros Dios tiene ciertos Carismas Y los carismas Son la manifestación Del Espíritu Santo No para ti No para ti Hermano Sino que para provecho Como Dios Te da un carisma Para que tu Trabaje Para los demás Y al final Dice Pero todas esas cosas La obra Un mismo y único Espíritu Distribuyéndolas O sea Él es que da A cada uno En particular Según su voluntad Sabían que el Espíritu Santo Tiene una voluntad Una voluntad Y en esa voluntad Dios te da Lo que Él quiere dar Vamos a empezar Con Clamando Dos carismas Hoy El de hablar En lenguas Y de interpretación De lenguas El de hablar De lenguas Mis hermanos El que habla En lenguas Habla a Dios Y no a los seres humanos Eso está Primera Corintios En el capítulo 14 Cuando San Pablo Habla del don De lenguas Del don De interpretación De lenguas Y el don De profecía Cuando hablamos El don De hablar En lenguas Es el don Que nadie Te lo va a entender Porque tú estás Hablando A Dios Y no a los seres humanos Dice que nadie Le entiende Cuando dice Cosas misteriosas Con su espíritu Con su espíritu Así es que En ese momento Pidamos al Señor Todos los que anhelan El don De lenguas Pidamos esta gracia Señor Yo pido La gracia De El don Maravilloso De orar En lenguas En este momento Concede Concede A mis hermanos Que están conectados Y que no tienen El don Esta gracia De orar En lenguas Y también Señor Concede El don De interpretación De lenguas Aquellos que Cuando Escuchan Alguien Hablando Ya Dios Nos quiere dar Un mensaje En lenguas Que son Donde Interpretar Si donde Interpretar Es que tú Interpreta Lo que la persona Está hablando En lenguas No por tu Esfuerzo Sino que es El mismo Espíritu Santo Que sopla Sobre ti La interpretación Cuando el Nos quiere dar Un mensaje Por medio De una persona Que está Orando En lenguas Yo quiero Orar un momentito En lenguas Con ustedes Pues si hay Alguien que Necesita Y quiere Recibir Este Carisma En este Momento Oremos Un momentito En lenguas Mis hermanos Gloria La basó Gloria La garra Mía La basó Gloria La barra Mía La banca La banca Gloria La basó La carra Manda La basí La La basó Corra Mía Pio Sire La 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 Espíritu Santo La 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 Vanda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios por el don de lenguas y por el don de interpretación de lenguas te alabamos te bendecimos, te adoramos, te exalzamos gloria, gloria y alabanzate mucha gracia mi Dios bendito alabado, exalzado engrandecido y glorificado gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén, bendito sea Señor gracias, Dios lo bendiga a mis hermanos cada uno de ustedes ¡Gracias!